Hola y bienvenidos a nuestro segmento en la Cocina Goya. Hoy nos encontramos con Fernando Díaz, el chef ejecutivo de la cocina. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿y tú, Madeline? Muy bien. Entonces, hoy, ¿qué nos vas a preparar? Tengo una receta riquísima. Un chili utilizando nuestros productos Goya. ¡Qué rico! Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para cocinarlo? Mira, fácil. Empezamos con un poco de aceite de oliva extra virgen Goya, con una cacerola bien caliente, ¿ok? Luego de eso echamos un poco de cebollita picadita blanca. Cocinamos por arreglar de 1 o 2 minutos, hasta que la cebolla esté un poquito translucente. Luego de eso echamos un poquito de ajo, Goya. ¿Ok? Luego, pimientos picaditos. ¿Ok? Luego de eso echamos un poco de jalapeño, Goya, picadito. Esto le da un poquito de picor. Claro, y todo eso es muy fácil de preparar. Y es fácil de preparar. Luego de esto, echamos un poco de carne molida picada, carne molida. ¿Ok? Y dependiendo para el grupo de personas que vas a cocinar. Sí, esta receta da como para 4 personas más o menos. Para 4 personas. Esos son 2 libras de carne. ¡Qué bien! Ok. Luego de eso echamos un poco de comino Goya, que le da mucho sabor. Que es muy importante. Entonces tienes que, para hacer el chile, tienes que picar bien la carnecita, porque si no, se empelota. Ok. ¿Ok? Para que se quede bien. Ok. Echamos un poco de polvo de chile, Goya. Ok. Eso da también un poquito del picor que se necesita para la receta. Ok. Luego de eso, echamos un poco de caldo de res Goya en polvo. Otra vez le da un sabor, le da añade también mucho sabor. Sazón con culante y achiote en Goya. Echamos un poco de tomate picadito. Mmm, qué rico se ve. ¿Cómo está eso? ¿Qué tú crees? Luego echamos los frijoles pintos, Goya. Para darle este toque especial. Ese toque especial y, antes que nada, antes de terminar, echamos un poco de adobo con pimienta Goya, que es el complemento perfecto para esta receta. Esta receta se puede conseguir en Goya.com y, si es Goya, tiene que ser bueno. Y, ahora, regresamos con más de Acceso Total.